Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que maestros de la Escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera realizaron un operativo mochila la mañana del martes pasado ante el rumor de ataque armado que fue propagado por redes sociales. El riesgo de la parálisis financiera para el Estado de Veracruz se tendrá que comprobar con estadísticas y los contratos bancarios que se habrán de concluir de manera anticipada. Al menos 15 de los 45 bienes inmuebles que son propiedad del Instituto de Pensiones del Estado están invadidos total o parcialmente, lo que suman recursos por más de 135 millones de pesos que tendrán que ser peleados en tribunales. Con gol de último momento, los Diablos Rojos de Toluca rescató el empate 1-1 ante Tiburones Rojos de Veracruz en partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa MX dentro del Grupo 8. El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares presentó el programa de reordenamiento y regularización del transporte público que mejorará el servicio y contribuirá a reducir los actos delictivos en el Estado. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Tellez Maríe, informó que en el tiempo que lleva al frente de la dependencia estatal se han dado de baja voluntariamente aproximadamente 500 elementos de la policía estatal, aunque se negó a señalar si podrían haber estado vinculados con el crimen organizado. La pluralidad y productividad hacia la viabilidad de Veracruz es el resultado de los primeros 100 días de trabajo en la 64ta legislatura, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Sergio Hernández Hernández. Cuatro ex trabajadores del ICATPER iniciaron una huelga de hambre en demanda del pago de dos meses de salarios atrasados y la reinstalación en sus puestos de trabajo que ejercieron por más de 10 años. La situación económica del Estado y del país obliga a pobladores de municipios a defender sus tradiciones. Teocelos, Placotalpan y Jico luchan por preservar la suelta de toros que les deja una importante derrama económica en épocas bajas. Libreros del centro de la ciudad reconocen que el internet, la piratería y la crisis económica han repercutido negativamente en sus ventas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a la población a emitir una basta a la violencia contra las mujeres y realizar las denuncias para que se castigue a los responsables de la misma. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, destacó la labor e interés por México de quienes integran el décimo parlamento de las niñas y los niños de México 2017. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, exhortó a desplegar un esfuerzo más amplio para abatir las carencias de las familias en situación de pobreza. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa del portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias.